Vamos a aprender los adjetivos interrogativos en francés hoy día. El primero es quel. Quel utilizamos con un sustantivo masculino. Como plat, plato, es masculino, entonces utilizaremos este quel. Quel est ton plat préféré? ¿Cuál es tu plato favorito? El siguiente, el número 2, quel, doble L, E, es femenino. Por ejemplo, quel est ta musique préférée? ¿Cuál es tu música favorita? Como música es un sustantivo en femenino, Entonces usamos este adjetivo interrogativo, quel, doble L, E. El número 3, quel, está en plural masculino. Por ejemplo, quel son tes animaux préférés? Como animales, animaux es masculino y está en plural, Entonces usamos este quel, Q-U-E-L-S. Este cuarto quel, es femenino y está en plural. Por ejemplo, quel son tes couleurs préférées? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Como color en francés es femenino, A diferencia del español, Español es el color, En francés, la couleur. Entonces, es femenino, CULOR y además está en plural. Por eso usamos este quel, Que tiene doble L, E, S. ¿Pero los cuatro se pronuncian igual? Quel, 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 quel. Sí, los cuatro tienen la misma pronunciación. A menos que en el ejemplo 3 o 4, Empecemos, por ejemplo, con alguna vocal. Quels animaux préfères-tu? Como animales, pieza con vocal. Y bueno, aquí es el plural. En vez de sonar quel, Se hará una liaison, una unión, Y será quels animaux. De igual manera, en el cuarto, Quel, doble L, E, S, Que está en plural. Si decimos, Quel, zami, bien, chitoa? Que amigas vienen a tu casa? Entonces, como es plural, Ami, amigas. Y empieza con una vocal. Se hace un liaison. Y suena quel, zami. No quel, a mi. Porque si no, pensaríamos que está en singular. Y es plural. Quel, zami. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios Para saber si entendiste. ¿Qué hora es? ¿Cuál de estos adjetivos interrogativos usarías? A ver, hora Está en femenino. Es femenino. La hora. L'heure. Y es singular. Entonces, ¿Cuál usarías? Oui, très bien. Quel, Q-U-E, W-L-E Quel, Quel, L'heure. Siguiente ejercicio. ¿Qué zapatos podría comprar? Chaussure. Chaussure. Está en plural. Zapatos. Pero en francés, Zapatos es femenino. No es masculino. Entonces, ¿Cuál usarías? Oui, Q-U-E, W-L-E-S. Quel. Y el siguiente ejercicio. ¿Cuál es tu puerta? Tienes que reflexionar si puerta es femenino o masculino en francés y si está en singular o plural. ¿Cuál es tu puerta? ¿Cuál es tu puerta? La respuesta es femenino. La respuesta es femenino. ¿Cuál es tu puerta? ¿Cuál es tu puerta? Q-U-E, W-L-E. Puerta es femenino. Entonces, el adjetivo va en femenino. Siguiente. ¿Estás libre que días? Oui, très bien. Quel. Q-U-E-L-E-S. A ver, el siguiente ejercicio. ¿Qué número debo hacer? Oui. Quel. Q-U-E-L. Nada más. ¿Por qué? Porque el número es masculino y está en singular. Entonces, simplemente va el quel. Ella. ¿Cuál es el WhatsApp? Gracias.